Un centenar de operadores del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria del Transporte del Estado de Quintana Roo, afiliados a la Confederación Obrera Revolucionaria, protestaron este viernes en el Aeropuerto Internacional de Cancún tras ser excluidos de prestar sus servicios en la Terminal 3 y 4, pese a que cuentan con el permiso que otorga a sur y solicitaron la intervención del gobernador Carlos Joaquín González. Florentino Medina Cagüich, secretario general del gremio, explicó que esta protesta estaba programada desde hace un tiempo para hacer valer sus derechos y exponer sus argumentos ante la opinión pública, pero fueron disuadidos por ejecutivos de la empresa Greenline, con quien tienen un contrato colectivo de trabajo. La protesta duró alrededor de una hora y advirtió que seguirán con más fuerza si no hay una respuesta favorable.